Hola, hola princesitas y amigos, gracias por estar aquí, sean todos bienvenidos y bendecidos. Bueno, comenzamos, como vieron estaba picando unos pedacitos de cebolla, cebolla morada, así que vamos a comenzar aquí en nuestra ollita, en nuestro casito, en lo que usted tenga, ya lo comenzamos a precalentar, vamos a añadir aceite de aguacate, ok? Vamos a hacer la mitad de una lata de habichuelas de pote, ok? Las que vienen en la latita. Vamos a comenzar ahí, como ya está caliente, nuestra ollita, vamos a añadir nuestra cebolla. Estas habichuelitas quedan, princesitas y amigos, como si fueran realmente habichuelitas ablandadas, porque le añadimos un buen sabor, ok? Vamos a revolver, vamos a mover y mientras se va amartiguando nuestra cebollita, vamos a picar unos pedacitos de tocineta, de bacon. Muy bien, como el bacon es saladito y es solamente la mitad de la latita, que vamos a hacer, vamos a picar unos trocitos en pequeñitos tamaños, miren, así pequeñitos, como usted está viendo aquí. Y se lo vamos a añadir a nuestra ollita, para que comience a sortar todo ese gustito y ese aceitito del tocino del bacon. Ahora se lo añadimos ahí. Y eso le da un saborcito, princesitas y amigos, a esas habichuelitas riquísimas. El punto de añadirle bacon, tocineta, no es que usted deje que se tueste la tocineta, que se tueste el bacon. Simplemente lo que usted quiere es que suelte ese saborcito. Así que lo va a dejar a temperatura baja, a fuego bajo, lo va revolviendo y ya cuando usted vea que el bacon está como que comienza a perder esa textura durita, comienza a perderse blandito, entonces ahí usted le añade el restante de ingredientes, como por ejemplo nuestro sofrito, que yo le voy a añadir una cucharadita. Nuevamente estas cantidades son para la mitad de una lata de habichuelas, de las habichuelas que vienen en lata. Ok, yo le voy a añadir una cucharadita. Cada vez que usted se añada un ingrediente, sea en cualquier receta, en cualquier plato que usted esté haciendo, siempre una ese ingrediente con los que tenía previamente, ok. Que olorcito más rico hay aquí. Ok, ahora vamos a asegurarnos que esté a temperatura baja, lo puse el número 2 y vamos a añadirle las habichuelas. Muy bien, aquí tenemos la mitad. Vamos a revolver y esto es de una lata de 15.5 onzas, por si preguntan. Que es la lata del tamaño más que usted ve en el supermercado, porque está en tamaño bien grande, pero bueno, esta es la de 15.5 onzas. Usted va a mover y ahora vamos a añadir la salsa, porque nuestras habichuelitas llevan salsa de cocinar. Así que yo le voy a añadir un alrededor de un cuarto de taza, ok. Un alrededor de un cuarto de taza. Ya subí la temperatura a fuego a temperatura mediana. Y ahora le voy a añadir solamente una cucharadita de sazón con color. ¿Por qué una cucharadita? Porque ya le añadimos el bacon y el bacon es salado. El bacon tiene su sal y usted no quiere sobresalar sus habichuelas porque si no, no le van a quedar bien. Ahora, usted ve el líquido que tiene la habichuela. ¿Usted ve? Eso fue de cuando le añadimos las habichuelas, tenían su líquido. Pero aún ahí yo le voy a añadir media taza de agua caliente. Aquí yo le añadí media taza a esta taza. Esto es una taza, pero la cantidad de líquido que tenía era media, ok. Ahora vamos a mover y esto lo vamos a dejar, y esto es un dato que le voy a dar que a mí me funciona mucho. Hasta ahora por muchos años me ha funcionado. Yo, en ese término, que es el comienzo de la preparación de las habichuelas, especialmente las habichuelas de lata, yo lo dejo a temperatura baja. En este caso, más o menos un 3. Pero, a la hora de tapar la habichuela, yo la tapo solamente por 10 minutos. El restante de tiempo yo la abro, porque al yo abrirlo, se espesa el líquido, ok. Y eso es un dato que le doy. No sé si otras personas tengan otro método, pero ese es el método que yo he utilizado por muchos años y siempre me ha funcionado. Ahora bien, yo no estoy probando la sal, porque yo estoy acostumbrada a hacer esta cantidad, y la cantidad que le estoy añadiendo es algo que hago de costumbre. Pero usted en casita, pruebe antes de que usted deje que haga su trabajo el proceso de la cocción del grano de la habichuela. Usted pruebe que no esté salado, que no esté desabrido, soso. En caso que le tenga que añadir más, este es el momento, ok. Ahora vamos a dejarlo ahí. Yo la voy a dejar tapadito por 10 minutos, y en 10 minutos yo lo voy a destapar. Y voy a regresar con ustedes cuando las habichuelitas estén listas, para que usted vea cómo se ve el grano de blando. Y lo más importante, que a nosotros los latinos, los puertorriqueños, nos encanta mucho mojar el arrocito blanco con ese caldito. Para esas personas que les gusta el caldito de la habichuela, les voy a mostrar cómo queda de espesito ese caldo. Espesitas, mire. Mire esas habichuelitas, solamente medio pote. Y puede ver los pedacitos de tocino, que realmente le dan un toquecito muy rico. A veces yo le añado papa, pero si usted es de las personas que le gusta añadirle papa, mire, añádale papa, o lo que usted quiera añadirle. Mire qué lindas quedaron. Quedaron muy espesitas, que realmente es algo que a mí me gusta mucho, porque a la hora de consumirlas, no están aguaditas. Mire, mire lo espesito del caldito. Así que, y mire también los pedacitos de tocino, para esos amantes al tocino. Y el tocino, cuando usted lo hace en la habichuelita, queda como esa parte blandita de la patita de cerdo. Queda riquísimo. Así que yo lo dejo a ustedes con esta delicia, princesitas y amigos. Si les gustó la receta, si les gustó la idea, si les gustó el tip, un dedito arriba que indica like. Y si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase para que sea parte de nuestra hermosa familia. Así que gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo. Bye. Chau. Chau.